Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Conozcamos las noticias de moda y belleza de esta semana. TGNDiario.com tendencias de moda, prendas metalizadas. Una de las tendencias de moda este otoño son los tejidos metalizados. En los desfiles de moda y en las tiendas de ropa podemos encontrar todo tipo de prendas y complementos en tonos dorados y plateados. Podemos decir que esta tendencia lleva ya unas cuantas temporadas en los escaparates. Pasamos a la república.co con una nueva colección. 7-7 le apuesta a la moda como una oportunidad para cuidar el planeta. Para realizar los procesos de ecolabandería de NIMH convencionalmente se utilizan 5 litros de agua. 7-7 usa solo un vaso. Así 7-7 lanzó su primera colección eco-friendly elaborada con materiales amigables con el medio ambiente. Tales como fibras recicladas, biodegradables y debidamente certificadas. Pasamos a 20minutos.es con las noticias desde morir abrazada hasta envenenarse. Las tendencias más mortíferas de la historia de la moda. El querer encajar en las carnes y la moda de las distintas épocas podía llevar a las mujeres hasta la muerte. El otro titular de 20minutos.es es el ocultismo y su influencia en el mundo de la moda. Pasamos a MarieClaire.perfil.com con el titular Cyber Monday y moda. Todo acerca del fenómeno de las ventas online. Si bien hoy nadie niega la importancia del e-commerce en prácticamente todos los rubros de la economía, es interesante y casi necesario observar qué está sucediendo en los últimos meses con las ventas de indumentaria por la web. Así tenemos que el 69% de los argentinos compró algún producto online durante la cuarentena. El 35% de los compradores se ve motivado por las oportunidades, ya sean descuentos, financiación o promociones. Y el 12% compra por tentación o impulso. Así, entre otras conclusiones. Por otro lado, vozpopuli.com los colores que son tendencias este otoño-invierno 2020. Las grandes firmas ya han dictaminado qué colores tienen pase VIP para ocupar un puesto privilegiado en los armarios de las mujeres y hombres, a los cuales les gusta vestir a la última moda. Estos son el blanco impoluto, los tonos fluorescentes, los verdes, rojos, negro, entre otros. Leemos ahora de ntn24.com. Suráfrica sigue rompiendo esquemas. Su nueva reina de belleza está rapada e irá al Miss Universo. Ella tiene 24 años y ha desarrollado labores de concientización y empoderamiento femenino. Dedinero.com, una colombiana que brilla en Chile, trae su app de servicios de belleza al país. María Fernanda Giraldo, la emprendedora colombiana que creó en Chile una aplicación de servicios de belleza a domicilio, prepara el plan de expansión de la marca en Latinoamérica, en donde inicialmente ha dado el salto a Colombia. Por otro lado, de vanidades.com, usas de vaselina que puedes añadir a tu rutina de belleza. Esto es para hidratar labios agrietados, para hacer crecer las cejas y pestañas, para alivianar las heridas, para desmaquillarse para múltiples ocasiones, para minimizar la fricción, también ayuden el cabello y las uñas, entre otros consejos. Ahora pasamos a un grupo amplio de noticias de Fashion Network.com. Arturo Calle incursiona en el mercado femenino con una línea de moda y protección. Arturo Calle presentó esta semana una nueva línea de productos de moda y protección para toda la familia, incluyendo por primera vez prendas para el público femenino. El nuevo desarrollo presenta una primera colección de 100 referencias, desarrollado con tecnología de punta. También el Bogotá Fashion Film Festival confirma su segunda edición. Inicia la cuenta regresiva para la segunda edición del Bogotá Fashion Film Festival. El evento con lugar del 23 al 27 de noviembre se realizará de manera 100% digital este año, con una apretada agenda de conferencistas nacionales e internacionales, fotógrafos, productores audiovisuales, expertos en moda, diseñadores y exponentes de la economía naranja. En otro titular, La Colombiana Nosotras apuesta por la sostenibilidad y se estrena en la industria textil. La Colombiana Nosotras presenta en el mercado su nueva línea de ropa íntima especializada en el periodo de las mujeres íntima wear. La enseña apuesta por el desarrollo de textiles especializados con una tecnología patentada, mientras redobla su estrategia sostenible. Tenemos ASOS estrena ASU, una nueva marca que combina comodidad y elegancia. ASOS continúa con la estrategia de lanzar marcas propias tras el gran éxito de las que ya posee. La empresa estrena este lunes su última propuesta femenina bautizada como ASU, y que forma parte de su exclusiva cartera de marcas, entre las que se encuentran Collusion, ASOS 4505 y Reclaiming Vintage. También Sara lanza al mercado su primera colección de lencería. Sara amplía sus miras y lanza su primera colección de lencería, compuesta por un amplio abenico de artículos, entre los que se incluyen sujetadores, pijamas o camisones. Pasamos a Raf Simons, presenta su primera colección femenina. Cuando su casa cumple 25 años, Raf Simons debuta en la moda femenina. Esta primera intrusión fue presentada el 23 de octubre, con la presentación digital de su colección masculina para primavera-verano 2021. El diseñador belga produjo para la ocasión un video de unos 20 minutos llamado Teenage Dream, salpicado de referencias a películas de culto con una atmósfera oscura y misteriosa. En la otra titular, Gran Canaria, moda cálida, seguida por 80.000 personas en su formato virtual. La semana de moda baño de Gran Canaria ha sido seguida en su formato virtual por 80.000 personas, lo que supone que el volumen de visualizaciones por internet se ha multiplicado por 10 en esta edición. Continuamos con Fashion Network.com. El Cyber Monday chileno inicia el próximo 2 de noviembre. La Cámara de Comercio de Santiago confirma que será el próximo lunes 2 de noviembre, cuando da inicio a la edición 2020 del Cyber Monday en Chile, para extenderse hasta el miércoles 4 del mismo mes. Si bien en años anteriores la fecha del evento se había consolidado en octubre, esta vez ha debido ser reagendada debido a los cambios generados por el efecto de la crisis del coronavirus. Leemos ahora los gigantes de lujo se recuperan en el tercer trimestre gracias a Asia. Los resultados trimestrales de los gigantes de lujo restauran la confianza en la industria y el mercado. Después de dos trimestres a media hasta fuertemente afectados por la pandemia del COVID, Hermes, LVMH y Kering demuestran la resistencia del sector con un fuerte aumento de las ventas en China, algunas también en Norteamérica e Internet. Leemos ahora, Mango diversifica su oferta para la nueva normalidad. Divertificar es la clave en tiempos de pandemia. Y las grandes enseñas de moda se apresuran a hacer los deberes, redactando sus modelos de negocio o su oferta de productos a las condiciones de la nueva normalidad. Tenemos ahora, Sonia Raquel abre su nueva eShop. Este martes 27 de octubre, la casa de moda parisina Sonia Raquel abren las puertas de su nueva eShop cinco meses después de la reapertura de sus redes sociales y la marca, cuyos derechos fueron adquiridos hace casi un año por los ex directores de Showroom Privé, Eric y Marshall Dayan, están fortaleciendo su parte digital. Por otro lado, el MET repasa 150 años de historia de la moda con su exhibición About Time. El Museo Metropolitano de Nueva York presentó este lunes About Time, una exhibición que debía haberse inaugurado el pasado mes de mayo, con la que repasa la evolución de la moda durante los últimos 150 años como parte de su celebración del siglo y medio de historia de la institución cultural. También de Fashion Network tenemos Francia y Alemania hechan el cierre. Las cifras de contagio del mes de octubre confirman los peores escenarios para Francia y Alemania. Este mismo miércoles 28 de octubre, los dirigentes de ambos países han anunciado el refuerzo de sus medidas de lucha contra la segunda ola de la pandemia. Decisiones firmes que marcan un regreso al confinamiento o al cierre parcial de la actividad. En un titular de la misma página, Boutique Moda Perú confirma su segunda edición en el país. La Alianza de Diseñadores de Moda Perú presenta la tercera edición de Boutique Moda Perú con un cambio en el formato. Esta vez la tienda efímera será digital. El evento se realizará bajo el tema El Alma de la Tierra con las colecciones de la primavera-verano 2020 y 2021 y tendrá lugar el sábado 28 de noviembre. Tenemos también la colombiana Lobo Rosa presenta su primera colaboración con Falabella. Falabella sigue apostando por la moda colombiana con colaboraciones especiales. Esta semana la colombiana Lobo Rosa presentó su primera colaboración con la cadena chilena con una veintena de prendas de vestir en diferentes categorías. Más de Fashionnetwork.com Colombia aprueba el TLC con Reino Unido. Colombia culmina la validación del Tratado de Libre Comercio con Reino Unido. El Congreso de la República aprobó la tercera instancia del tratado que se encuentra a la espera de la sanción presidencial para entrar en vigor. Tenemos también Denim Premier Vision prepara una digital Denim Week. En toda Europa las limitaciones sanitarias vinculadas a la lucha contra la pandemia de COVID-19 están obligando a los salones, ferias y eventos a adaptarse. La edición de otoño de Denim Premier Vision debe por tanto cambiar sus planes. La cita que estaba programada para los días 24 y 25 de noviembre en el área de Berlín pasa a ser un evento digital que tendrá lugar del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Tenemos también el Salón ISPO será 100% digital en febrero de 2021. El Salón de la Industria Deportiva ISPO programado originalmente del 1 al 5 de febrero de 2021 en formato híbrido se celebrará finalmente en 100% formato digital. Por otro lado, el BFC fija la fecha para las siguientes tres Fashion Weeks de Londres. El British Fashion Council, ente rector de la moda en Reino Unido, anunció el jueves las fechas de las próximas tres ediciones de la Fashion Weeks de Londres. Sin embargo, canceló la temporada masculina de enero de 2021. Por otro lado, ProColombia presenta su Macrorrueda de las Américas en el canal digital. La Macrorrueda de las Américas es una de las ferias comerciales más importantes del país. El evento que se realiza anualmente en Cartagena tendrá lugar este año del 3 al 13 de noviembre en el canal digital. La organización confirmó la participación de más de 1.250 empresas colombianas este año. También LABS concluyó su primera edición digital tras 24 eventos. En una apuesta sin precedentes para la organización en eventos de este tipo, el Latin American Fashion Submit realizó su tercera edición en el canal digital. La plataforma de networking entre los profesionales de la industria de la moda en Latinoamérica aceptó los retos de la pandemia y se trasladó al canal digital con un alto número de participantes y 24 espacios de moda. En una última noticia de Fashion Network.com y del día, la Semana de la Moda de Sao Paulo impone cuota racial del 50% en sus desfiles. La Semana de la Moda de Sao Paulo, el evento del sector más importante de Brasil, obligará a las marcas a adoptar una cota racial del 50% entre sus modelos de los desfiles, informaron este viernes los organizadores. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.